Tengo en el alma, el embrujo del moreno Por mis venas, con el rojo, amarillo y verde Que son los colores de mi patria Porque soy boliviano por siempre Bailando, bailando, la mejor morenada del mundo Con sentimiento, ¡sí señor! ¿Cuál con llorar? ¿Cuál sin llorar? ¡Con sentimiento, carajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué monedad! Amor, ay amor, yo te entrego mi vida entera Luz de mi alma Amor, ay amor, yo te entrego mi vida entera Luz de mi alma No dudes de mí No llores jamás Yo te amo Morenita lina No dudes de mí No llores jamás Yo te amo Morenita lina Amor, ay amor, yo te entrego mi vida entera Luz de mi alma Luz de mi alma Amor, ay amor, yo te entrego mi vida entera Luz de mi alma No dudes de mí No llores jamás Yo te amo Morenita lina No dudes de mí No llores jamás Yo te amo Y yo te amo Morenita lina Hermosa mujer Bella luna de miel Hermosa mujer La mejor del carnaval Hermosa mujer Bella luna de miel Hermosa mujer La mejor del carnaval Amor Amor Tú eres mi amor Escucha Una triste noticia Dicen que mi amor Se va a casar Amigo por favor No me hables de ella Este amor Me va a matar Me va a matar Sé que te hice llorar Sé que te hice sufrir Perdóname Sé que no haces por despecho Mi amor Sé que te hice llorar Sé que te hice sufrir Perdóname Sé que no haces por despecho Mi amor Porque el amor El hadán Se lleva en la sangre Fuerza, fuerza Fuera, marca Como duele su corazón Y todo por despecho A bailar fuerza Morelos Acabo de escuchar Una triste noticia Dicen que mi amor Se va a casar Amigo por favor No me hables de ella Este gran dolor Me va a matar Sé que te hice llorar Sé que te hice sufrir Perdóname Sé que lo haces Por despecho mi amor Sé que te hice llorar Sé que te hice sufrir Perdóname Sé que lo haces Por despecho mi amor Basta de sufrir Basta de llorar Vente conmigo a bailar Estamos en nadar Basta de sufrir Basta de llorar Vente conmigo a bailar Estamos en nadar No llores bella flor Por ese falso amor No llores bella flor Por ese falso amor No te amarga el cielito lindo No te amarga el cielito lindo No llores bella flor Por ese falso amor Un clavo saca otro vida Y no te amarga el cielito lindo Golpe con golpe Clavo por clavo Amor con amor Hay que pagar Lo que ofrecen Eso hay que dar Golpe con golpe Clavo por clavo Amor con amor Hay que pagar Lo que ofrecen Eso hay que dar No hay que sufrir No hay que llorar No hay que padecer Hay que bailar Morenata Siempre bien alegre en mi Bolivia No hay que sufrir No hay que llorar No hay que padecer Hay que bailar Morenata Siempre bien alegre en mi Bolivia Adenar En chica Y mi bolivia Adenar Adenar Ah Adenar Gracias por ver el video.